Amigas y amigos, segmento nuevo en Hijos de Punta. Vamos a estar charlando con Karen Hicks de Uruguay, haciendo Descubrí Montevideo, una columna nueva en la que vamos a contarles cómo vivir Montevideo siendo turistas. ¡Qué divino! De la mano de una referente como Karen, que es una referente británica, que está radicada en el Uruguay y que desde hace muchos años es la referencia ineludible para todas las personas de habla inglesa que quieren venir a visitar o a radicarse aquí en Uruguay. Tiempos de turismo interno. Vamos a nosotros a hablar sobre Montevideo. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida una vez más a Karen Hicks? ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Saludos a ustedes de Montevideo. Gracias. Bienvenida. Felicitaciones por el estreno. Sí. Muchas gracias. Y bueno, felicitaciones por los 100 episodios. Exactamente. Muchas gracias, Karen. Bueno, tú naciste en Reino Unido, has vivido por muchísimos países, incluyendo los Estados Unidos. La verdad que podrías haber tomado la decisión de vivir en cualquier parte del mundo. ¿Qué te hace estar acá? ¿Qué te hace estar ahora en Montevideo? Sin duda, por la calidad de vida. Como mencionaste, soy británica. Estoy casada con un argentino, como varios de ustedes. Sí, al reino. Y mi esposo y yo viajábamos mucho y vivimos en muchas partes del mundo. Antes de venir acá, al Uruguay, vivíamos en Washington, la capital de Estados Unidos. Y nos gustaba, pero queríamos volver a Sudamérica. Y entonces allá teníamos una muy buena calidad de vida y decidimos buscar, por eso es una ciudad que nos ofreciera algo parecido. Claro. Teníamos en mente una ciudad chica, pero que fuera capital, así que tenés buena infraestructura y un aeropuerto internacional, y que pudiera recorrerse a pie o en transporte público, como hacíamos en Washington. Pero también, porque éramos exigentes, buscábamos un lugar también con una movida cultural importante y con plazas cerca. Y bueno, y Montevideo tiene todo eso. Muy cierto. Karen, cuando llegan a Montevideo, ¿con qué quedan encantados los norteamericanos y los europeos? Mira, a los norteamericanos y los europeos les encantan, a ver, les encantan los beneficios, la movida cultural, carnaval, los cafés y restaurantes, que para ellos son muy eclécticos, y la proximidad a los viñedos. Claro. Bueno, obviamente no vienen para ir a la playa, como apunta él este, aunque, bueno, Montevideo tiene 10 playas, ¿no? Pero les fascina la rambla y el hecho de que esté disfrutado día y noche por los montevideanos. La gente tomando mate, caminando, andando en bicicleta. De hecho, una norteamericana que vivió muchos años en Buenos Aires, me comentó que pasó años yendo al este, directo, sin pasar por Montevideo. Ah, claro. Y cuando por fin vino acá, se quedó impactada. Me dijo que ella, que ella sintió que Montevideo tiene, y a mí me encanta eso, dice, que tiene la onda bohemia y cultural del barrio norteño de San Telmo, que es donde ella vivía, pero a su vez te sentís como si estás en un balneario. Claro, claro. Está buena. No la había conectado nunca a Montevideo con San Telmo, pero es una muy buena observación. Claro. Bueno, y también, sobre todo, les diría también que a los norteamericanos y a los europeos se quedan encantados con la gente. La gente. Todos dicen que los montevideanos son excepcionalmente cálidos. Me fascina. Qué divino. Mencionaste recién, Karen, algunas áreas, algunas cosas donde los extranjeros se quedan muy impresionados con Montevideo. Pero, ¿dónde nos recomendarías irnos? ¿Podés compartir algunos de tus tips? Por si los oyentes están pensando por ahí este fin de semana que pinta que va a estar divino. Es un plan. Por ahí quieren visitar Montevideo. Claro. Claro. Sí, sí. La idea es eso, ¿no? De invitar a los oyentes de hijos de punta a descubrir Montevideo como turista. Mira, primero mencioné la arquitectura, Arteco. Sí. Y a mí me comentó un experto británico en arquitectura, Arteco específicamente, me dijo que él considera que Montevideo es la ciudad con más Arteco en el mundo después de Nueva York. Mira vos. Tiene ejemplos maravillosos, además, Montevideo, de Arteco, al margen de que no todo es el mismo tipo de Arteco. Eso es lo lindo. Hay variedad dentro del estilo Arteco. Es una ciudad hermosa en ese sentido. ¿Y a dónde podemos ir a encontrar Arteco en Montevideo? Claro. Bueno, lo que pasa también, y no está limitada a una sola zona acá en Montevideo. Como pasa en Miami o Shanghai, por ejemplo, acá el Arteco y otra arquitectura hermosa también se puede apreciar en casi cualquier barrio de Montevideo. Es así. Bueno, yo siempre recomiendo mirar desde la ciudad vieja por 18 de julio, pero mirando hacia arriba. Claro. Y es increíble lo que uno ve y lo que puede fotografiar también. Muchos fotógrafos dicen que Montevideo es una ciudad para disfrutar en blanco y negro. Muy buena observación. Da unas fotos únicas. Palacio Lapido y mil ejemplos de arquitectura Arteco en el centro de Montevideo. Claro. ¿Te nos fuiste? No, estás ahí. Karen, ¿estás por ahí? Estoy, estoy. Ah, perfecto. ¿Y en qué barrio de Montevideo también podemos encontrar Arteco si salimos un poquito del centro, Karen? Bueno, me parece que Arteco no tanto, pero Pozitos tiene muchas estructuras que son muy interesantes, muy interesantes. Es un plan. Sí, sí. Claro, claro. Pero la vida cultural también que está mezclado en los barrios es súper interesante, ¿verdad? Totalmente. Danos tips de actividades culturales que te parezca que tienen el potencial de sorprender al extranjero en Montevideo para que la veamos con ojos de turista. Claro. Bueno, lo más obvio es y lo que fascina a los turistas es el candombe y el carnaval. Ajá. Y lo bueno, y que mucha gente piensa que está limitado al periodo de carnaval. Y obviamente eso no es el caso. Se puede presenciar durante todo el año. Vamos a hacer una columna sobre cultura en más detalle, pero pensando en este fin de semana, por ejemplo, se puede encontrar comparsas, o sea, tambores, bailarines, ensayando para las llamadas y el carnaval en Barrio Sur, Parque Rodó, Palermo y muchísimos otros. Es una cuestión de ir con los oídos abiertos para escuchar el sonido de los tambores. Qué lindo, eso es turismo. Y bueno, bueno, ay, perdón. No, no, que turismo naranja, ¿no? Porque es aún mejor que estar en el día del desfile, tal vez. Ver cómo se prepara todo eso te da una experiencia mucho más realista de cómo es el proceso de que la cuerda de tambores aprenda a llevar bien el ritmo, a hacer las paradas, las pausas, las explosiones. Todo el equipo de danza, todo el equipo de vestuario trabajando. Es fascinante ver cómo se arma el carnaval del Uruguay. Es cierto. De hecho, uno de los festivales más lindos, me parece, es el día de San Baltasar, que es el 6 de enero. Todo el mundo dice que ese es como carnaval era antes, ¿no? Porque ahí es mucho más simple, no hay seguridad, no hay sillas y todo esto. Así que sí, ese es un momento muy especial para ver carnaval. Pero bueno, lo bueno es que uno acá en Montevideo, en cualquier barrio donde estés, pregunten a los vecinos. Que es una ventaja que tienen los oyentes sobre mis lectores que generalmente no hablan castellano. Claro, totalmente. Karen, y hay algunos cafecitos o algunos restaurantes, ¿no? Por ahí, por Barrio Sur. Sí, sí, sí. Y bueno, pensando en, por ejemplo, uno de esos barrios donde tenés la posibilidad, tal vez, de encontrar uno con parte en la vuelta cuando estás ahí. Sí, y estuve pensando en un restobar que está escondido en Palermo sobre la ruta de varias compartas. Se llama El Mingus. ¿El? El Mingus, El Mingus, como Charles Mingus. Ah, El Mingus, El Mingus. Perfecto, perfecto, El Mingus. Muy buen dato, Karen. Se deben fascinar los extranjeros salir al Mingus. Lo escuché alguna vez, nunca fui. Está chiquitito, abrió hace 10 años, o sea, ya es un clásico. Y desde que lo estamos recomendando en Uruguay, están siendo muchos europeos, especialmente. Lo que a mí me encanta es, bueno, el ambiente es divino, y antes los martes tenían unas sesiones de candomblé jazz que eran impactantes. Ahora, en este momento, obviamente, no tienen eso, pero siguen con una muy buena comida, muy abundante, usan muchas verduras de estación. Y los platos son clásicos, pero hechos con un giro original. O sea, tenemos una enorme milanesa que viene acompañado por una entrada verde, pero tiene durazno, por ejemplo. Un pico adicional acerca de El Mingus es que es uno de los únicos restaurantes en Montevideo que abre los lunes. Ah, bien. Buen dato. Buen dato. Para nosotros también, que el fin de semana, de repente, mucha gente está con actividad y el lunes es día libre. Toque gourmet para los lunes. Toque gourmet para los lunes, ir a Montevideo a un touch. Una cosa que es divina es cómo los extranjeros a veces visitan ciudades como Montevideo y disfrutan de lo que para nosotros a veces son imperfecciones, porque les encuentran encantadoras. Claro, por supuesto. Karen, ¿cuál es el mejor punto de la Rambla, según vos, para, por ejemplo, una puesta de sol? Ah, bueno, eso es... Bueno, yo tengo un poco de prejuicio porque yo vivo en este barrio. Claro, pero para mí me gusta mucho la Playa Ramírez, porque es la única plaza que mira hacia el oeste. Entonces, el atardecer es imperdible, con las luces de la ciudad y especialmente el edificio Artecó del Mercosur, que está del costado también, está buenísimo. Es una belleza. Muy lindo este espacio. Y el parque está muy interesante para ir a ver, está el Museo Nacional de Artes Visuales ahí, además de, es un súper lindo recorrido, especialmente con niños. Claro, hermoso paseo. Vamos a estar aquí en Radio Viva, en Hijos de Punta, cada 15 días, compartiendo este ratito con Karen, en el cual ella nos va a transmitir esta mirada, de alguna manera, de quien viene de otro país y se enamoró del Uruguay y nos muestra estos rinconcitos fascinantes, para que nosotros, desde la costa oeste turística, desde la costa este turística del Uruguay, podamos considerar a Montevideo como si fuera una opción de viaje. Y descubramos rinconcitos nuevos de turismo interno. Divino. Buenísimo. También agradecemos a la Intendencia de Montevideo por su apoyo. Y recomiendo, además de visitar a guruguay.com, que se puede apreciar ahora en español, que tiene el link que dice español, también recomiendo visitar el sitio de la Intendencia, que se llama descubrimontevideo.uy. Perfecto. www.descubrimontevideo.uy es el sitio de la Intendencia de Montevideo, que ha incorporado un montón de información, pensando justamente en activar todo lo relativo a el turismo interno para un año tan, pero tan particular para este. Y recuerden que Karen ofrece una guía digital y gratuita para los oyentes de Hijos de Punta. Exclusivo. ¡Vamos! ¿Dónde tienen que entrar, Karen, para tener ese contacto contigo? Tienen que entrar en www.guruguay.com.hijosdepunta. ¿Qué te parece? Tenemos nuestro espacio en el mundo de Guruguay, www.guruguay.com.hijosdepunta. Karen, muchísimas gracias por esta primera columna de Descubriendo Montevideo que hemos hecho hoy, día que se mete en la historia de Hijos de Punta. Bueno, un gusto. Espero que, bueno, que vengan los oyentes, que te pongan en contacto conmigo, por favor, en las redes. Genial. Totalmente. Tú sabes que días anteriores justo estábamos charlando con amigos y decíamos, ¿sabes lo que tenemos que empezar a hacer los fines de semana? O de repente algún día entre semana, tenemos que ir para Montevideo, pero con esa mirada. Tenemos que ir a mirar como si fuéramos de viaje. Mirá todas las cosas que nos piques, que nos tiraste hoy, Karen, divinos. Karen, muchísimas gracias. Excelente. Hasta la próxima, nos vemos en 15 días acá. A las tres. Beso. A mis amigos Karen Hicks haciendo, descubriendo Montevideo en Hijos de Punta.